Vamos a leer este tuit que escribiera el Presidente de la República el día 10 de octubre del presente año. Leo, otra gran victoria de la diplomacia dominicana con la entrada de nuestro país al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. República Dominicana ratifica su compromiso con la promoción y el respeto de los derechos de las personas y los tratados internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Leo este tuit del Presidente, donde celebra como una gran victoria de su gobierno el hecho de que Dominicana entrara a la mesa de la Comisión de Derechos Humanos porque esta misma comisión emitió una resolución refiriéndose al caso de Jean Alain Rodríguez, el famoso caso Medusa. Y voy a leer el punto solamente de 115 del capítulo 3 de la resolución para que ustedes entren en el contexto. Dice aquí, punto 115, en vista de lo anterior, los considerandos del caso Medusa de Jean Alain, el grupo de trabajo emite la siguiente opinión. La privación de libertad de Jean Alain Rodríguez Sánchez es arbitraria por cuanto contraviene los artículos 3, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ok, ok. Y los artículos 2, 9... No, déjame terminar ese párrafo. Entero, lo vale. Pero es un párrafo. Yo me he terminado, si esto me interrumpe. No, porque te conozco. Y los artículos 2, 9, 10 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y es y se inscribe en las categorías 1 y 3. Ay, la víctima. Entonces, entonces, ¿qué es lo que dice aquí Derechos Humanos de la ONU? La comisión, la mesa de trabajo, donde la República Dominicana también es parte y sobre todo signataria en la ONU, dice que todo el proceso llevado al ex procurador fue arbitrario y se violentaron todos los derechos civiles, políticos y sobre todo los derechos humanos del ex procurador. Es algo que se ha venido denunciando, no solamente con Jean Alain, sino con todos los casos que se han llevado desde el Ministerio Público. El Ministerio Público ha accionado de manera unilateral y la justicia, lastimosamente, los jueces, se han convertido por la presión mediática y pública en un sello pretintado de los requerimientos del Ministerio Público. La inmadurez de la población dominicana han dado el traste con eso, o sea, han beneficiado, han cobijado esa actuación y la ONU le exige a la República Dominicana, a través de esta resolución, resarcir específicamente al ex procurador, porque se está hablando específico en ese caso porque los abogados Jean Alain hicieron las diligencias ante esa entidad internacional, ya que aquí... O sea, compensarlo, compensarlo económicamente. No resarcir, no resarcir, no resarcir, porque imagínate, ¿qué van a hacer? No pueden devolver el tiempo y hacer bien lo que se hizo mal. Recordarán ustedes que Jean Alain Rodríguez, por ejemplo, fue detenido de manera ilegal en el aeropuerto sin tener un caso y luego que lo le impidieron... ¿Por una medida que puso él en práctica? No, no fue el que la puso en práctica, sino que él la hacía también. Ah, no, no soltaba eso, no desde él, soltaba desde antes, de mucho antes. Pero él la hacía. Sí, sí, pero es que no justifica. Si Evin roba, no me justifica que yo robe, para que ustedes entiendan, porque ustedes tienen que... Si ustedes, por ejemplo, van a atacar la situación en contra de Jean Alain, tienen que hacerlo de otra forma, un poquito más inteligente, ¿verdad? Una cosa mal hecha no justifica la otra. Derechos humanos de la ONU se refiere específicamente al caso y a la forma, independientemente del criterio que tengamos cada uno de Jean Alain. ¿Cuál fue el histórico? Jean Alain lo detuvieron ilegalmente en el aeropuerto, le impidieron la salida, ilegalmente en el aeropuerto, para justificar ese impedimento de salida que previamente había dado la orden directa a doña Miriam Germán, tanto a Jenny Berenice como a Wilson Camacho y a Migración, al director de Migración, la orden directa de que no se hiciera eso más, pasaron por encima de doña Miriam y detuvieron, impidieron la salida de Jean Alain. Luego lo apresan, ¿verdad? Y para justificar el impedimento de salida, entonces le fabrican, o sea, adelantan el sometimiento del expediente, le hacen el arma en el caso, lo mantienen detenido preso y una o dos semanas después entonces es que lo imputan. O sea, aquí se trabajó al revés, tú sabes que se pone, se arma el expediente, se da a conocer, tú imputas al acusado y va a lo buscado detenido y pide la medida de coerción. Aquí lo hicieron al revés, impidieron la salida, se lo llevaron preso. No, pero no se lo llevaron preso ese día. O sea, él va, de hecho él va, no lo dejan salir, después a los dos días o al siguiente día va a la Procuraduría y ahí mismo ya lo dejan preso. Es correcto, es lo que dije, ahí le pillan la salida, ¿verdad? Luego lo detienen, entonces luego lo imputan. Lo hicieron al revés. Entonces, en eso que se basa la ONU para decir que se presentaron todos los derechos de Jean Alain, los derechos fundamentales y todo lo que contempla los tratados internacionales, la Constitución Dominicana y las leyes que están sujetas a lo que ordena la Constitución. Entonces, en buen derecho internacional, ¿qué dice la ONU? En buen derecho internacional, basándonos en los tratados, porque ustedes están accionando de acuerdo a su condición y sus leyes, que están violentándolas, pero en lo que ustedes son signatarios, en el derecho internacional, que ojo, ha celebrado Dominicana el presidente Luis Aminader, que Dominicana está dentro de la Comisión de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos. Correcto. En buen derecho internacional, ustedes para ponerse al 10 y respetarlo, tienen que, uno, acatar la libertad inmediata de Jean Alain. Oye, esa vaina. Dice, la libertad. Sí, poner la libertad, porque todo el proceso ha llevado hasta ahora, como ha sido violentado, violentando todos sus derechos, él no ha podido ejercer ejercer su derecho a la legítima defensa en el debido proceso. Entonces, tienen que liberarlo y resarcirlo. Entonces, luego, someter todo el proceso a la legalidad y llevar el proceso como debió ser desde un principio. Eso es lo que dice la ONU, eso es lo que sostienen sus abogados, y eso es lo que está defendiendo Jean Alain, independientemente de lo que personalmente piensa cada uno de ustedes Jean Alain. A mí me llama mucho la atención de que fue el 10 de octubre que el presidente dio la noticia de que entramos al Consejo de Seguridad, no, de Derechos Humanos de la ONU. 10 de octubre, eso fue ayer, como quien dice. ¿Y cómo es que dejaron entrar al país? Se supone que ellos estaban investigando este caso. Sí. ¿Y entonces? No, no, eso explica, la investigación de este caso explica que le dieran el permiso a Jean Alain, porque si lo metieron por eso sin caso, y no dejan ni hablar con nadie, y lo mantuvieron preventivo más allá de lo que establece la ley, máximo de 18 meses, lo dejaron como dos años. ¿Cómo aceptan al país? ¿Cómo aceptan al país en ese consejo si ya ellos estaban investigando el caso del abuso de los derechos humanos a Jean Alain? Eso yo no lo entiendo. Porque toda la información que da ahí la Comisión de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lo que te muestra es que ellos tienen tiempo investigando eso. Mucho tiempo, por eso no se investiga en dos semanas. No. Para mí es estrategia para presionar. Estrategia, o sea, entramos a Dominicana en el Consejo y después le reclamamos que, mira, si no sueltan a este tipo, lo sacan, lo tenemos que sacar. No, 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 no. La presión es, nosotros somos una Comisión de Derechos Humanos, ustedes están violentando los derechos humanos, vamos a traerlo a la mesa para que tengan una voz aquí, para que entonces trabajemos el tema de los derechos humanos que están violentando en su país. Y ustedes tienen la presión arriba de que acaban de entrar y que con esa entrada a la Comisión se supone que ustedes están doblemente comprometidos a que se respeten los derechos fundamentales de la gente en Dominicana. No, pero entonces va a tener demasiado trabajo esa Comisión de la ONU. Entonces, porque hay como 14 mil o 15 mil preventivos en este país que no han sido respetados su debido proceso. Entonces, tiene mucho trabajo esa Comisión. Para ser justos, ustedes, ONU, tendrían que hacer eso con los 14 mil preventivos que están en la República Dominicana, ya que se están preocupando mucho por una sola persona. Y con más mérito, y con más mérito. A lo mejor con más mérito, mucho con más mérito. Hay algunos que están presos ahí por quizá robarse un gallo, una gallina porque tenían hambre. Quizá hay gente ahí que está acusada de realmente... No, eso no justifica, yo digo, eso no justifica el robo, pero, pero, es como tú dices, tienen más tiempo. Hay presos preventivos de 4 años, 5 años ahí esperando. Entonces, fuera del tema legal, que es el error que ha cometido este gobierno, el gran error que ha cometido este gobierno es que debió llevar, sobre todo el caso de Jan Alain, por las reglas, por el debido proceso y todo, debió respetarlo, para que no se viera, precisamente como está diciendo Mario y como dice esa Comisión, independientemente de que para mí la ONU no vale nada, es una mierda. Israel ha violado 62 procedimientos, 62 procedimientos, 62 reglas, y está matando y asesinando, haciendo lo que da su maldita gana allá. O sea, para mí la ONU no vale ni un peso. Pero el gobierno debió de hacer todo el debido proceso con Jan Alain, aunque nos duela. Porque tener de referente a ese tipo, tener de referente de que Derecho Humano a un tipo que sabemos que abusó de su puesto. Señores, ese hombre acusó de narcotraficante a un padre de un niño, porque ese niño tuvo problemas con un hijo de él en el colegio de Carol Morgan. Por eso él le puso una vaina así. ¿Es el de aquí? Sí, Jan Alain le puso eso. Le acusó de traficante a un tipo. Hizo todo un expediente. Hizo, le hizo todo un expediente. Y fue al colegio también, y fue al colegio también, a personarse, a decirle que sacaran a ese niño. Claro, uno no puede acusarlo alegremente, así, de todo, pero yo, 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 yo sí tengo serios reparos en la, en la conducta de Jan Alain, de cómo se manejó ahí. Y es sospechoso su enriquecimiento desde que llegó a la cosa pública. Eso habría que investigarlo, pero investigarlo bien. Habría que investigarlo bien. Ya un, ya un expediente de 12 mil páginas para comenzar, es una cosa que no se puede, que no se puede sustentar. Por ejemplo, Al Capone. Al Capone fue condenado, ¿por qué? ¿Por qué fue condenado? Por evasión fiscal. Ni siquiera por lo que se hizo millonario, ni siquiera por el tráfico de alcohol. Y sabemos lo que hizo, entonces hay que investigar la cosa bien. Yo creo que Jan Alain, la semana pasada, y ya no estoy hablando de su caso de la ONU, iba bien cuando hizo el video en su canal, cuando se estrenó en el canal, cuando dijo algo interesante, que fue el caso por el cual quizás él estaba confiado, de alguna manera, de que no le iba a pasar nada. Y es el tema de la cárcel de Las Parras. Él tiene un gran punto. La procuradora firmó una adenda de ese supuesto cuerpo del delito. Yo lo dije aquí primero. Sí, tú lo dijiste. Las dos cosas que se oyó a calar. De ese supuesto cuerpo del delito, de ese supuesto cuerpo del delito, también tú lo dijiste antes, pero también, pero él lo refrendó y lo puso de relieve. Y tiene más peso porque ahora él. Lo puso nuevamente de relieve. Y la ONU. Porque él fue un actor importante. Y la ONU sabrá todo eso ahora. Pero hay algo que revela más el tema de la cárcel de Las Parras. Es que el mismo asesor del gobierno en materia penitenciaria, Roberto Santana, dijo que no entendía por qué estaba cerrada la cárcel de Las Parras. Si ya todos los vicios de construcción que tenía fueron corregidos y ya podía operar. Entonces, el gobierno le da quiescencia a este tipo para que se defienda. Lamentablemente tenemos que tener ese costo. Tenemos que pagar ese costo por una ineficiencia del gobierno. Quizás una ineficiencia planificada, tal cual hizo Jan Alain con el caso de Brecht. Recuerdan los errores de traducción. Recuerdan cómo instrumentó esos expedientes. Cómo amañó todas esas vainas con Odebrecht. No, amañaron. Él no, entonces. ¿Cómo él encabezó eso? ¿Cómo él encabezó eso? Otro punto. Porque él también dijo, algo que también dijo yo aquí primero, que el Ministerio Público es no solamente el procurador. O sea, ahora mismo el Ministerio Público no es solamente la procuradora. Sí. O sea, el Ministerio Público de hoy es el mismo que estaba con Jan Alain. Sí, 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 claro. Entonces, yo dije aquí, y Jan Alain lo repitió en su canal, parece que nos escucha. Dije aquí, ¿cómo es posible que si Jan Alain y su gestión fue mala, entonces Jenny Bernice y Wilson no sean malos, que trabajaron con él y respondieron con él? Sí, claro. Y quienes instrumentaron todos los casos, mal instrumentado como mandó Jan Alain. Pero no fueron ellos. Fueron los procuradores. Ah, no, ellos no estaban ahí. Ellos no estaban. Acuérdate, acuérdate, acuérdate que tú me hablabas, tú me hablabas de algo personal, ¿verdad? De que hay algo personal, y yo te creo. Él la, él la, él la hizo de lado, mi hermano. No, no, no. A Wilson también. Sí, le dio, le dio, no, le dio otras, le dio otras atribuciones que no eran esas, no eran de persecución. No, recuerda, no, recuerda, recuerda. No, porque que sea jefe de persecución no quiere decir que no estaba en el Ministerio Público. Pero ella no trabajó ese caso. Pero déjame, déjame explicarte. No, porque nada más no es ella, mi hermano, porque también Jenny, ella está en persecución y ella sola, que indomina todos los casos. Ella no trabajó ese caso. Pero escúchale lo que estoy preguntando, hermano, escúchame, escúchame. Nada más no me diga que no, escúchame. Jenny es la encargada de persecución. Ella es sola que trabaja todos los casos. No. Nadie más lo trabaja. No. No hay fiscales con ella. Hay un equipo, hay un equipo. Y ese equipo no es el mismo que estaba con Jan Alain. O sea, te estoy dando el nombre de Jenny y Wilson, porque ellos siguieron trabajando ahí. Y eso como referencia. Pero no hay fiscales nuevos. No hay abogados nuevos. Son la misma gente. Los que estaban con Jan Alain, con Brito y con Jiménez en su momento, son los mismos que están hoy con Doña Miriam. Entonces, si tú me dices a mí que el Ministerio Público antes no servía, era malo, porque la cabeza era mala. Hoy son buenos. O sea, los mismos que hicieron la chapucería que tú señalas con Jan Alain, están ahí hoy actuando bien. Oye, una cosa. Oye, una cosa. Entonces, no puede ser que Jan Alain era malo y Jenny era buena y hoy ese no es mi punto. No me joda. No me meta ahí. El punto mío es que él amañó, encabezó. ¿El qué? Él encabezó el amañamiento. ¿Del qué? La trampa que fue el expediente de Odebrecht. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Con quién la hizo? A mí no me importa eso. Ah, pero usted se la deja de hacer. Eso es responsabilidad tuya. Es el mismo Ministerio Público, como quiera que tú digas. A él solo. Él agarró y agarró y se llevó para su oficina el caso de Odebrecht. A mí no me meten. A mí no me meten en tu trampa. No es solo trampa. A mí no me meten en tu trampa. Yo lo que estoy diciendo. Yo lo que estoy diciendo que operó mal el Estado. Y es responsable el Estado por eso. Pero eso es lo que estoy diciendo hace rato. Pero también Jan Alain no es un santo. Y es obvio que tiene una narrativa estas personas que han estado presas, que son funcionarios del PLD. Y eso lo denota el hilo de tuits que hizo recientemente José Ramón Peralta, que tiene el mismo modo. Ustedes van a ver que va a hablar ahora. ¿Y no pasó lo mismo con él? ¿Qué pasó? Y no pasó peor con él. Pero ahora va a hablar él. Y eso es una narrativa. No peor con Peralta. Eso es una narrativa política. ¿Cuál es el caso de Peralta? Y el Estado. ¿De qué lo ocurre, señor? Pero espérate. Yo te dejé hablar, men. Yo te dejé hablar, men. No te dejé hablar. Y te escuché atentamente. Es una narrativa. Y el Estado ha permitido eso. Digo, no sé si lo ha permitido. Yo creo que ha querido que pase así. Para que se meta en la arena política, se mete en ese barro y se quede así esa vaina. Porque lo que querían era sencillamente defenestrar al sector de Danilo. Ya, eso es lo que querían. No, pero Maracán, oye mi punto. Oye lo que dice Edwin, mira. Una narrativa que tienen ellos, mira. Obviamente tienen que tenerla porque fue el que tuvo preso, no fuiste tú. Él tiene que defenestrar desde su punto de vista que no lo pudo hacer mientras tuvo preso. Una, dos. Oye lo que dice Edwin. No, una narrativa que el Estado ha permitido. Coño, ¿qué va a hacer ahora? No puede hablar. O sea, oye lo que tú estás diciendo. Yo lo que digo a ustedes, y le digo al pueblo dominicano. Nosotros tenemos que tener... Atención al pueblo dominicano. Mario tiene algo que decirle. La madurez, que independientemente de mi fuero interno, de que yo no quiera saber de Jean Alain, de que yo no quiera saber de Peralta, yo no puedo decir, no, son unos retratos sinvergüenza y ellos no sirven, coño. Y los que estaban con ellos ahí, no sirven, entonces. Que ese es mi punto que yo digo, usemos la misma vara para todo el mundo. Que es lo que dice Jean Alain, dice lo mismo que yo hice aquí. Él fue malo como procurador. Ese está tu criterio. ¿Tú dices que fue malo? Malísimo. Ok. Y los que estaban con él trabajando fueron buenos. Entonces tú tienes que tener la coherencia. Pero en lógica, en lógica también el equipo es lo peor. Claro. En lógica. O sea, el Ministerio Público entero no sirve. Es el jefe. No nos sirve. Es el jefe. Recuerda algo. Recuerda algo. Yo te digo. En 2018. Pero déjame. En 2018. Se cambió y se configuró los fiscales en el país con un concurso amañado también para que sean sus fiscales. Recordemos eso. Y eso costó la salida de un canal de televisión de Edith Feble, de un fuetazo, de Altagracia Salazar y de Ricardo Nieves. Eso también pasó. Ojo. Esos fiscales que están ahí los puso Jean Alain en gran medida. Vamos a ver. Muchos de ellos. Solamente con el espectáculo que dio Jean Alain en el asunto de Miriam Germán acusándolo de cosas totalmente falsas. Era como para destituir inmediatamente al procurador de la República que todos vimos ahí que era capaz de inventarse cualquier vaina para perjudicar a un ciudadano. Desde ese momento ya teníamos claro quién era Jean Alain. Había que meterlo preso. Por lo menos el presidente de la República tenía que destituirlo y no lo hizo. Correcto. Se hizo cúmplice de él. Ahora. ¿Cúmplice de qué? Yo lo que digo es, señores. ¿La mató o la metió presa? Yo lo que digo es. Yo entiendo. No se lleven de esa vaina de la ONU porque ese Consejo de Derechos Humanos tiene que justificar todo el dineral que se lleva, el presupuesto anual que manejan esa gente y andan buscando esos casitos así para dar declaraciones y justificar que están trabajando. Eso lo han hecho con otros políticos, políticos de Venezuela, lo hicieron con Lula también. Ah, mira, que le están violando los derechos. Pero a Lula lo metieron preso. Sí. Bien. Le violaron los derechos. Fue mentira. Entonces, el presidente. Fue mentira. Habría que ver, habría que ver si el presidente coge esa presión, Luis Abinader, y suelta a Jean Alain. Yo te voy a decir una cosa, o sea, a Jean Alain lo van a soltar como quiera. Eso, eso, eso lo vemos en el, en el, en la conformación del expediente que le hicieron a Jean Alain. Para soltarlo, o sea, como, como, como todas las conformaciones de los expedientes que se han hecho aquí para los políticos. No diga eso, porque el expediente lo hizo Jenny, que es la buena. Bien. No me diga que lo hizo mal. Lo hizo mal. Pero oye, la buena. Pero lo hizo, disculpa. El malo era Jean Alain. Disculpa. Lo expediente es maltrecho, según Eduna, malo sea Jean Alain. Pero, ¿quién dice que Jenny era buena? Nadie dijo eso. ¿Quién dice que Jenny era buena? Ah, tú eres el que está ahí manejando la vaina. ¿Tú eres de la barra de defensa de Jean Alain? Manejando, yo estoy defendiendo a Jean Alain. Parece que sí. No, yo soy coherente. Yo estoy defendiendo a Jean Alain. Yo soy coherente. El asunto es que Jean Alain está súper desesperado. Parece que súper desesperado. Le dieron un dedo. Ahora se quiere coger el brazo y ahora quiere salir a la calle. Porque ya lo han ido soltando gradualmente. Lo han ido soltando gradualmente. Producto de la negociación de Danilo Medina con Luis Abinader. Oye, este asunto ahora va a meter en problemas a Danilo Medina. Y lo llamaron a él. Decirle, mira, cállate la boca. Va a meter en problemas a Danilo Medina. Deja tu show. Cállate la boca. Debería llamarlo, Danilo, y decirle eso. Claro. Deja tu show. Y pasa usted de que no tienen dos años en la cotilla. Ahora te voy a pedir en la boca. Por eso. Te voy a decir algo. Yo siendo Abinader, que maneja el Ministerio Público aquí, que ya todos estamos claros de eso. Claro. Le doy una orden a doña Miriam, a Jenny. Se ve que todo lo va a hacer enredada. Suelten a ese hombre. Suelten a ese hombre. Y te manden coño para. Suelten a ese hombre. Y que se vaya a hacer campaña para el PLD. A ver si le bajan. Le bajan cinco puntos al PLD. A ver si le baja. Oye. Vice síndico de algo. A ver si le baja seis puntos a Abel. Oye, a ver si le baja seis puntos a Abel. No, nosotros somos la quinta pata. Mario Herrera, Edwin Cruz, el Charro Bachatero, José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte.